Serán tus ojos, no sé qué fue, tal vez tu sonrisa, pero me enamoré, me vuelves loco, loca te volveré, mientras yo tenga vida, siempre te cuidaré, tal vez, fue tu manera de ser, a lo mejor, mi suerte ya la encontré, será, que tú serás mi mujer, ya no hay dolor, ni lágrimas como ayer, fuiste mi luz, en el momento menos esperado, fuiste tú, la única flor, de mi jardín, que estaba abandonado, no pensé que el dolor desaparecería, con tan solo besarte, con tan solo tocarte, yo pensé que el amor no existía, serán tus ojos, no sé qué fue, tal vez tu sonrisa, pero me enamoré, me vuelves loco, loca te volveré, mientras yo tenga vida, siempre te cuidaré, quisiera que el tiempo pasara muy rápido para volverte a ver, fueron los abrazos y los besos que te rompí aquella noche, yo me enamoré, el color de tus ojos y tus labios rojos son lo que me hacen enloquecer, todo daría pa' que te quedaras conmigo, por siempre te protegeré, ya te busqué errores pero no tienes, yo te quiero así tal como tú eres, no se puede explicar pero se siente esta sensación cuando conmigo vienes, toma mi mano, vámonos lejos, nunca te va a hacer falta un buen consejo, hagámonos viejo, hay algo en ti que me enamoró, serán tus ojos, no sé qué fue, tal vez tu sonrisa, pero me enamoré, me vuelves loco, loca te volveré, mientras yo tenga vida, siempre te cuidaré, me vuelves loco, loca te volveré, mientras yo tenga vida, siempre te cuidaré, serán tus ojos, no sé qué fue, tal vez tu sonrisa, pero me enamoré,